Proporcionalidad inversa Vamos a ver un ejemplo de dos magnitudes que se relacionen de forma inversa. Por ejemplo Por ejemplo ¿Cómo? ¿Un qué? Un ejemplo de dos magnitudes que se relacionen de forma inversa Un ejemplo de dos cosas que se relacionen de proporcionalidad inversa A más de una, menos de otra Por ejemplo Tengo doce caramelos y hago una fiesta ¿Vale? Vamos a suponer que a la fiesta solo va un niño ¿Cuántos caramelos recibe? Si hay doce caramelos y hay un niño nada más se los damos todos a ese niño Ahora, si hay dos niños ¿Cuántos recibe cada uno? Seis ¿Y si hay tres niños? ¿Cuatro? Cuatro ¿Y si hay cuatro niños? ¿O tres? El cinco nos lo vamos a saltar Si hay seis niños ¿O dos? Y si hay doce niños cada uno recibe un caramelo ¿Qué hay constante en esta tabla? Que al multiplicar los dos números siempre me da doce Cuatro doce Cuatro por tres doce seis por dos doce doce por una doce Pues esta es de proporcionalidad inversa porque a más niños menos caramelos ¿Cómo? No, no, no déjalo que luego dicen que nos copiamos ¿Alfalfa? Alfalfa es como el trigo y la cebada un cereal Bueno Vamos a hacer el típico de animales que es cuatro cerdos se comen todas las bellotas en dos días ¿A cuánto le a cuánto perdón ¿Cuánto le durarían a dos cerdos? ¿Cuánto le durarían cuatro días? Ajá ¿Y a un cerdo? ¿A un cerdo seis días? No ¿Ocho? Ocho mediante regla de tres cuatro cerdos dos días dos cerdos x para despejar la x en una de proporción de inversa hay que multiplicar este por este y dividirlo entre este cuatro por dos partido dos cuatro cuatro días de todos modos yo prefiero verlo de otra manera yo prefiero ver esto cuatro por dos ocho y aquí multiplicando esto también tiene que dar ocho así que el otro número tiene que ser cuatro y reduciéndolo a la unidad sería cuatro cerdos dos días la unidad sería un cerdo x días reducirlo a la unidad sería multiplicar cuatro por dos ocho entonces a un cerdo le va a durar ocho días y entonces una vez que sabemos a cuánto le corresponde a un cerdo podemos hacer una tabla poniendo otro número de cerdos cerdo días un cerdo ocho días si son dos cerdos esto tiene que dar ocho ¿qué número tengo que poner aquí para que al multiplicarlo de ocho? por favor un cerdo ocho días ¿qué número tengo que poner aquí para que al multiplicarlo de ocho? cuatro ¿por qué no lo dicen? cuatro cerdos para que al multiplicarlo de ocho ¿por qué número tengo que multiplicar? dos dos y si hay ocho cerdos un día se acabó ¿cómo distinto si una relación es directa o inversa? o cuando cuando ponen más más ponen más ponen más eso es en las directas o las dos suman o restan a más de una más de otra ahí ¿qué número? ¿qué número?